¡SALUDOS! ¡SALUDOS! Como las películas que hemos visto aquí, además del culto de las momias para empezar, como Viva María que fue una película de hace muchos años, del 45 y de ahí nos vamos repitiendo películas que se han venido a Guanajuato muy importantes. Los antorchistas vinieron a hacer de las suyas a la capital. Este viernes cerraron el paso a los vehículos en el boulevard Eucerio Guerrero, creando un gran congestionamiento vial y generando el coraje de los conductores a los que hacían perder los estribos, como a esta señora que la llama de un modo y la antorchista le entiende de otro. El caso es que le caló más lo que creyó que le dijo, que la verdadera grosería. ¡Nadie es acarreado aquí! ¡Nosotros somos los más conscientes! ¡Chingado! ¡Nadie es acarreado aquí! ¡Chingado! ¡Nadie es acarreado aquí! ¡Nosotros somos los... ¡Pero usted es una nudidora del sistema! ¡Eso es lo que le pasa! ¡Ay, cabrón! ¡Así es! ¿Cómo ve? ¿De qué sistema? ¡Del sistema del mismo gobierno! ¡Mire, yo ni vivo aquí, vengo de Guadalajara, vea las placas! ¡Ay, pues el de Guadalajara ya ni sabe y nomás por qué habla! ¡Pues no nos vamos a quitar! El cronista de la ciudad Isauro Rion de Arreguín reprende al vino a Bundis y sin decir a Guadalajara que lo tacha de... de majadero. Todo el mundo sabe lo que yo quise. Bueno maestro, pues gracias por irme a hablar. ¡Ah! Pues usted no me quiere saber, dígame la verdad. Pues voy a hablar y no hace caso majadero, estoy diciendo. Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho. Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho. Al que le dieron en la manita de palo, fue al reportero Giovanni Medina. Pues jamás imaginó que las estrellas de la película, Luna Escondida, Ana Serradilla y Linda Grey, le dijeron lo que siempre quiso escuchar. Que él era hermoso, y aún más que su compañerito. Abundis, este reportero es el más guapo de todos, pero que lo vean, que lo vean. Mírenlo, mírenlo, el más guapo, ¿eh? Gracias. ¡Qué guapo! Soy guapo, soy muy, muy guapo. Abundis, este reportero es el más guapo de todos. A veces pienso que soy demasiado guapo. Es guapo, es muy, muy guapo. Tiene ojos verdes y pelo castaño. El abundis con la gran emoción que le embargó, el saber que le obsequiaron un vestido de 15 años a la niña que lo necesitaba. No le importó mostrar los dientes y los colmillos para abrir la bolsa. Hasta parecía uno de estos, de estos animalitos. ¿Qué le falta a la quinceañera? Que él pone lo demás. Ahí está. No, pues la fiesta. La fiesta. El piso. El piso. No, no. A ver, ¿quiere que nos saquemos el vestido? Vamos a ver, vamos a sacar el vestido. Pues pónganlo en música de vatos para que se salga. Aquí está el... ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo se llama esto? Este vestido de 15 años. ¿Qué más hay, señor? Giovanni Medina es especialista en echar a perder las notas de sus compañeras. Aquí lo vemos en plena acción. Muy pendientes, vamos a estarle dando seguimiento en su programa acústicamente. Y pues se despide desde aquí del Teatro Juárez con imágenes de Frank, su amiga y servidora, Fátima Celene. Vámonos para allá. Al estudio. Al estudio. El que necesita sus... sus aperitivos para entusiasmarse es el director de la policía vial, Cristian Manuel Ortiz. Pues estos son necesarios para ponerse en orden. Estás encima. Con estos aperitivos, ¿qué hemos hecho? Aperitivos, ¿qué hemos hecho? Aperitivos, ¿qué hemos hecho? Aperitivos, aperitivos. Anda de mojado, seguramente, ¿eh? No, jefe. Si yo solo vendo tamales, dame chance, hombre. Además, ¿de cuáles tamales vendes? En el desfile del 20 de noviembre, las participantes de las tablas gimnásticas mostraron que tienen las manos embarradas de mantequilla. Pues dejan caer fácilmente a sus compañeritas. Aperitivos, aperitivos, aperitivos.